Luego del Gabinete General de Gobierno celebrado esta tarde, el viceministro del Área Energética del Ministerio de Energía y Minas, Rodrigo Fernández, y la canciller Sandra Jovel, expusieron las acciones más relevantes emprendidas en los últimos días, entre estas, el monitoreo del precio del combustible y la presentación de proyectos de inversión, respectivamente. Según Fernández, los aumentos sensibles en costos del combustible se debe a la situación que suscita en el Oriente Medio, en Siria, y las condiciones de invierno extremo en Estados Unidos, por lo que para evitar especulación en el precio, el Ministerio de Energía y Minas mantiene activo el Plan Santinela, el que consiste en visitas sorpresivas a las distribuidoras de gasolina. A la situación en Oriente Medio, en Siria, y también a las condiciones extremas del invierno en los Estados Unidos que han venido a provocar estas alzas sensibles y comentar que el día de hoy empezó el Ministerio de Economía a través de la DIACO a hacer los monitoreos necesarios y el Ministerio de Energía y Minas el día de mañana activó ya el Plan Santinela también para monitorear de forma conjunta con la DIACO que no se den alzas, podríamos decir, descontroladas al combustible, sino que se mantenga en un margen, digamos, que no vaya a afectar directamente los bolsillos de los guatemaltecos de una forma muy severa. Por aparte, Jovel dijo que durante la reunión del Gabinete se presentó un portafolio de 44 proyectos de cooperación para inversión, lo que incluye 34 iniciativas relativas a los ejes de desarrollo. Además, cuatro en materia de seguridad, dos para el sistema educativo y cuatro para proyectos de salud. El día de hoy se presentó en Gabinete de Gobierno un portafolio de 44 proyectos de cooperación de inversión en los que incluyen dentro de estos 44 proyectos, 34 proyectos bajo el eje de desarrollo para Guatemala. De esos mismos, de los 44 hay cuatro proyectos para el eje de seguridad, de ellos dos proyectos en educación y cuatro proyectos de salud. Esto con el objetivo de poder darle a la comunidad internacional, especialmente a nuestros embajadores acreditados en el exterior, la materia y los insumos para poder ofertar respecto al tema de inversión y cooperación de lo que Guatemala necesita y tiene interés.